vaya no 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 ahora vamos a ver si es la estatura vamos a ver muy grande la panza vaya hoy si se topó con alguien más grande tú eres julio y me gustó mucho su forma de ser prácticamente me enamoré a primera vista y está muy hermosa esta tarde y solo la tarde solo la tarde también ella pregúntale 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 hola este mi nombre es julio y quería preguntarle si me querían aceptar como cuñado a la mano le dijeron que si vamos a ver usted dijo no sé no sé dijo y ustedes qué dicen si es la más chiquitita sí o no está muy feo el hombre vaya primera dificultad solo uno aceptó julito jajajaja jajajajaja y por qué no usted no le llama la atención él no es que a que dije que muy chiquita todavía pero de esta altura no de edad cabal como dijo estoy muy chiquita para ella a la edad dijo a sí porque si le ha dicho estoy muy chiquita imagínense es que si está alta ponga la patria nadie ponga la parte imagínense 15 años 15 años le dijo que no camarada la excusa fue que no ella ella le dijo que no hay también las hermanas le dijeron que no fracasó el bolito de modo y usted lastimosamente por verano para el amor no existe si es pequeño si es viejo el amor el amor es que eso es la edad mano pero esta estatura y para el amor sí 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 existe la estatura o sea para el amor no existe la edad desde el dicho no no yo 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 no es que no está ayudando crack sino que la verdad la muchacha bonita y alta y toda la cosa elegante ella la que va a gozar cámara la verdad la verdad no es que no es que eso por no decir que no digo por no decir que si le hizo así de por si es que ya es el único el único afortunado a que le he hecho casi una una alta este no me este no tiene suerte sí y bueno así como se puede y el grito quise entrar como es tímida vaya sí claro una foto y usted no quiere tomar fotos la foto las fotos las fotos las muchachas foto 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 aquí con las muchachas no hombre yo las tomo hoy la famosa de sireno y ustedes viven cerca de acá usted cerca 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 ahí no maten en el sueño vaya foto foto póngase 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 hola ah 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 sí ah sí ah sí vaya 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 espere que también yo a usted ahí va cortala ahí cortala ahorita ya está gracias 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 pero mucho gusto mucho gusto gracias por haber venido mucho gusto mucho gusto y mire no le quiso el número porque no lo quiso el número hasta ahorita hasta ahorita ni una la depreciado todas nomás pero vaya claro que sí vaya claro que sí ojalá usted nos la ha saludado qué tal cuál es su nombre conchi conchi qué tal niña conchi de dónde usted del valle de paz del salvador del valle de paz del valle de paz del valle de paz de Belice ah aquí en Belice y el salvador de Chalate de San Antonio de los Ranchos ah San Antonio de los Ranchos de los Ranchos y dónde es eso donde ah San Antonio de los Ranchos San Antonio de los Ranchos es el municipio de Chalate ¿y quién es el número de Chalate entonces? a cinco minutos o sea del centro de Chalate del pueblo ah ok 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 hola hola beli beli salvi beli salvadoreña ella también mira el video mira el video también ah a ver cuando no sabían que andamos aquí si imagínense ah ni la de canal andamos qué pena cabal vaya la foto mucho antes que se ponga más oscuro bueno 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 foto 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 Miren mirenla ya a mí aquí venga jason y ahí donde usted quiera Donde usted quiera crack Vaya, ahí está ¿Y quién te tomó mejor? Hey crack Yo la tomé hijo ¿Tienes el teléfono? No, vaya ¿Tienes ahí con la picha? Hey crack, con la picha Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale ¿Qué va a creer cuando viene el bicho Con todo y ahora con gran miedo Qué barbaridad A ver Ya no sé cuál cámara A la mierda Y no es esta la que está alumbrando No, no Y yo mi ni nada Fija para allá y no está alumbrando Espérense Ya Ok ¿De quién es? De el muchacho De el muchacho De nada Hey papi Mucho gusto crack Cuídate Igual Tal vez llevo algún día Si jove En Astrocota Llegaste Mira Más que diésel Rapidito llega Ya papi Ni te parees los túmulos Dale recto Que con ese carro Llegas así rapidito Que sí Así que la soja te resulta Papi nos vemos Cuántas horas 18 horas No menos Hola Usted lleva aquel día verdad Sí Ah Usted también Ah Usted la he comido con nosotros Pero la verdad Y va a decir Le voy a hacer papá No va No va No va ¿Por qué no va a hacer el papá? Foto con Kelsey, foto con Kelsey, foto con Kelsey, foto con Kelsey, hola, pase pase pase, hola, foto foto yo tomo, no, yo, usted póngase Le pongo flash, está activado, no, pero mira que ahí está todavía Hay que acuérdese que es iPhone, y los iPhone, vaya, véale ahí, si no le pone flash porque creo que está activado pero no se enciende, me avisa Foto, foto, foto Ay, es que está escondido, no quiere venir, allá está detrás del carro, ¿verdad usted? Allá está la muchacha, ¿verdad? La muchacha, allá está la novia, nano Allá, allá la vamos a ir a traer nosotros, espérenme Pues sí, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Y su amiga no vino? ¿Qué era su prima? Oye, era, es cierto, ella fue la que la dejó tirada, ¿se acuerda? Sí, qué mala Sí, prácticamente la dejó tirada Ahorita regreso, le dije, nunca regreso Pero estaban ricas las alitas para usted que comimos No, yo no probé Las pupusas fue nomás que comió, ¿verdad? Sí, pero estaban las alitas también estaban muy ricas Ah, con los tóxicos Con los tóxicos Con los amigos Ajá Con los mero, mero Vamos Ya se fue ella, ¿no? ¿Quién? ¿La novia no? ¿Y quién no ha andado con usted, pues? Sí, pero con... Ah, le va a dar raya a ella Se le fue, se le fue Otro, güey Otro, güey Nada así Pues es la que ha chiquita uña Le sirven para algo, güey Sí, güey Malo, güey Hola, ¿qué pasó? Ahí está Ah, viene, viene No, no me fue No, no, no me fue Sí, ahí le van a contar ¿Cuál es yo? Ah, ¿se le va a contar? Ah, la de falda Ah, la de falda Ah, la de falda La de falda con blanco Sí ¡Nano! Allá atrás te buscan Ahí lléganle a hablar ¿Qué es el hombre? Imperia, vamos a ir a saludarla ¿Cómo? Vamos, pues, vamos ¡Nano! Vamos, pues, a fregar al crack Sí, va a salir de la pared Pues sí, Kelsey Estamos buscando a esa amiga Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos A su amiga A su amiga La que llegó con una noquililla Por aquel lado, lleguemos Por aquel lado, lleguemos Hola ¿Qué tal usted? Fíjense que Nano anda por ahí Buscándola usted La quiere ver ¡Nano! Me quise aquí el carro Ajá ¡Nano! ¿Y son vecinos ustedes, no? ¡Gran! ¿Un poquito? Cerca viven ¡Nano! ¿Qué tan cerca usted? ¡Gran! ¡Gran! O sea que usted ahí vivía Entonces, donde nosotros llegábamos Ahí vivía usted Ah, con razón que conocían ¡Nano! 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 ¿Se acuerda que dijo que esta vez se iba a declarar? Sí, así dijo No, no, ya se declaró Es que ahorita no quiero hablar Otra caminata Lo que pasa es que ahorita Lo que pasa es que ahorita Yo me he hecho nada ¡Cálmate! ¡Nano! Lo que pasa es que ahorita Yo no quiero hablar de amor, camarón Porque no sé, camarón Sí, hija ¿Y qué está haciendo aquí, papá? Nada Ajá, pues sí Yo ahorita no quiero hablar de amor Porque... Me he ido mal Ustedes bien, me he visto como de que me he ido mal ¿Te duele? En el amor, sí, sí, sí Mire, ya la desplacé ¿Cuántos le abatearon ya, Nana? Ah Como dos van ya, solo ahorita Imagínese Imagínese Un bicho de 18 años Ando buscando amor Y nadie me puede dar amor Ah, no, no ¿Por qué parte de confianza, papayito? No, pero... ¡Ah! 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 ¡Ah, ok, 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 ok! Ah, ok, ok, ok Ah, ok, ok ¿Pero ya Erick ya le dio? Sí, ya No, pero es que es amor bien raro Vaya, vaya, vaya ¿Ole ustedes no nos querían hablar? No, hombre, ¿cómo crees que no? Vénganse ¿Cómo crees que estábamos ocupados? No ocupados, estábamos aquí Platicando con los muchachos, pues ¿Dónde estábando? ¿Dónde estábando? ¡Salud el chapa que no! Es que era la que estaba, los muchachos están allá ¿A dónde? ¡Ah! ¿Cuál era? ¿Cuál de ellas era? La que estaba allá, la muchachos que no había hablado ¿Pero cuál de ellas era? ¡Ella! ¡Ah! ¡Usted era la que no nos quería hablar! Lo que pasa es que fue a traer al familión ¡Ah! ¿Y usted mamá de ellas? No, hermano Dice que me viene a quitar a Nano, dice ¿Quién? Un amigo, pero está preguntando por Miki ¡Ah, un amigo! ¡Ella quiere a Nano! ¡Ella quiere a Miki! ¡Es verdad, pues! O sea, a ella le gusta Nano y a el muchacho venía por Miki ¡Ah! ¡Nano, Nano! ¿Qué pasó? ¿Ella viene por usted, Nano? Por Miki Por Miki ¿Quién es la mera enano aquí? ¿Quién es la mera enano, pues? ¡Usted es! ¡Ah, Nano! ¡Ella es! ¡Entonces! ¿Quién es la que quiere conmigo? ¡Ella! ¡Uy, mamayita! ¿Quién es la que quiere conmigo? ¡Jajaja! ¿Quién es la que quiere conmigo? ¡Mire, mire! ¿A Nano le gustan las mayores a usted? ¡Mire, mamayita! ¡Anda buscando una madrastra! ¡Jajaja! 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 ¡Este, marica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, si usted no tenga miedo ni pena! ¡Venganse! ¡Vengan a compartir aquí, hombre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya foto, pues! ¡Foto, pues! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Esto está bueno para la luz! ¡Si! ¡El flash le pongo aquí! ¡Uff! ¡Uf! ¡Una cruz! 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 ¡Ay, con la parejita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ja! Sí, sí.